Bueno, la situación actual sobre el cultivo de plátano, hay partes que lo tienen los intermediarios. El plátano se ha mantenido a nivel de campo a 4 o 5 pesos, depende, el FIA 20 y el plátano macho por hembra. Pero como les digo, han surgido ciertos fenómenos que son mermas un poco la producción, pero estamos trabajando con eso, con cuestiones de operativos, siembra de todo, porque tú sabes que el plátano dura un año, y esta siembra a veces uno lo dice politizándolo, pero esto fue planificado para el problema que estamos viviendo ahora mismo. Pero estamos tratando de que esos mermes se están haciendo en mercados de productores, pronto aquí en la zona de nosotros va a haber un mercado de productores. ¿Y qué les digo? Se está hablando solamente del plátano porque hay un sobreprecio, pero la yuca está muy barata también, porque hay una sobreproducción de yuca y también la vamos a vender a muy bajo precio. Hay una especulación, sin embargo, porque hay vendedores en los formados que lo venden hasta 20 pesos. Sí señor, sí señor, se está abusando en cuanto a eso, pero se van a tomar medidas por parte de Inéspre, donde van a haber operativos, pero la ciudadanía se está dando cuenta que no es agricultura, no es la situación que se está presentando, pero en realidad ellos van a ver muchos víveres, ellos hay víveres y se van a hacer mercados de productores para ver si bajamos un poco, a ver si los intermediarios dejan esa influencia que tienen ellos con respecto a la alza del plátano. Muchísimas gracias. Ok.